Noticias lamentables, tal y como es la muerte del joven César Starling Trinidad, quien era conocido como Kiko, de 27 años. Este muchacho era hijo del dirigente campesino César Trinidad y bueno, fue ultimado a tiros en la calle Gatillo, por ahí, en la zona del Ciruelillo, carretera Tillo, salida Villatapia, en un hecho hasta el momento no esclarecido, si se dice que un vehículo se le acercó y le disparó a este muchacho, al hijo de César Trinidad. Estuvimos en su velatorio y vamos a ver qué nos dice justamente el dirigente campesino sobre el asesinato de su hijo. Adelante. El dirigente campesino, miembro del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, César, sobre la muerte de tu hijo, la trágica muerte de tu hijo. ¿Qué pasó? Adelante, pueblo, la muerte de mi hijo es un caso lamentable y es fruto de la decomposición social que tiene nuestra sociedad, nuestra República Dominicana, que va a un aumento cada día. ¿Por qué yo le digo esto? Quico era un joven querido por todo el mundo, un tipo cariñoso, un tipo respetuoso, un tipo que se ganó un espacio en este pueblo. Y que de repente me le han quitado la vida, creé como quitarme la mitad de la vida a mí, porque era de los hijos, que más convivíamos, más convivíamos, sin saber quién lo hizo, ni la razón fuera tú. Yo quiero aprovechar el espacio para hacerle un llamado a la Policía Nacional o al departamento que tiene que ver con investigación, porque entiendo que ese crimen no se puede quedar impunido. La policía tiene que jugar su papel en el caso de mi chiquito, de mi hijo. César, ¿cómo sucedió? ¿Qué información usted maneja? Porque tenemos informe de que quedó cantado por cámara, incluso. ¿Qué pasó? Hay muchas versiones, y para un medio de comunicación tú no puedes dar una versión. Hasta el momento, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué puede ser? Bueno, según se dice, recibió una llamada para allá cobrar un dinero por allá, y parece que no era el objetivo. Pues no pagarle, yo no te puedo decir cuál fue la forma. ¿Qué hacía tu hijo? Él tenía un amigo que le daba unos pesitos y él vivía apretándolo. ¿Era prestamista? Ahí está, decía César, que su hijo era prestamista, que lo último que se supo fue que recibió una llamada para ir a cobrar un dinero que le debían, y lo interceptaron entonces y lo mataron. Este caso está siendo investigado. Así que desde aquí lamentamos la muerte de este muchacho, de apenas 27 años de edad.